Los estereol triglicéridos se regulan y se normalizan en cuestión de un mes y dos meses sin consumir ningún fármaco, identificando la causa, cambiando la causa y por eso cambia el efecto. Entonces hay una causa emocional, hay una causa física, hay una causa nutricional, porque la parte nutricional es muy importante, ¿cierto? ¿Qué tal yo todo optimista, todo alegre? Y diga, no, ese cuento de la nutrición no tiene nada que ver. Y voy y me tomo un poquito de cianuro, no, eso no pasa nada, no pasa nada. Nos morimos y estamos comiendo químicos y cosas que nos hacen daño por todas partes. Y vamos al final a ver un poco de eso. Entonces, muy importante en un proceso de reprogramación, aprender a tomar conciencia para desprogramar, aprender a programar, a reprogramar y así comienzan las células a hacer un proceso de regeneración. Esto lo vamos a profundizar porque es un taller mucho más profundo para los que quieran investigar y más allá. Vamos a tocar esa parte. Entonces, hay verdades que duelen, digo yo, pero que es necesario decirlas, para que nos sanemos, para que rompamos eso que nos limita y no nos deja prender. Y una de estas es, si quieren, si nosotros queremos, si ustedes quieren, todo es posible, pero si no quieren, van a buscar la razón para hacerlo imposible. Eso es así. Y lo he comprobado en mi vida. Por eso cuando tenía mi diasis, cuando tenía problemas de asma, porque tuviera asma cuando era niño, yo dije, no, es posible hacer un proceso de cambio, yo quiero saber cómo se hace eso, yo quiero aprender y me atreví a investigar, a comprobar, a estudiar. Y eso es lo que estamos compartiendo con todos ustedes. Veinte años de investigación y un grupo que está compuesto por médicos, abogados, madres cabeza de hogar, campesinos, indígenas, mujeres, niños, ancianos, todos los que sentimos que es necesario preservar y guardar la vida. ¡Suscríbete al canal!